Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa de Distrito Emprendedor en nuestra tercera temporada. Desde ya de verdad queremos desearles un próspero y bendecido año 2022 y de verdad que todos, todos, todos sus sueños, todas sus metas sean pero bien, bien concretadas en este año. Desde ya agradecerles muchísimo por su compañía y déjenme contarles que como ya es costumbre en cada temporada de Distrito Emprendedor, siempre nuestros cuatro primeros programas los bautizamos como nuestros cuatro pilares del año y este año no va a ser la excepción. De hecho, vamos a empezar con los cuatro primeros programas en donde vamos a hablar no solamente con grandes empresarios de la zona sino que van a traer características importantes con elementos muy pero muy fundamentales para el desarrollo de sus negocios y por qué no empezar con todo esto ahorita que estamos empezando el año. El día de hoy de verdad que me complace muchísimo en este programa de la tercera temporada, en el primer programa de la tercera temporada, contar con la presencia no solamente de una persona que ha desarrollado su empresa ya más de cinco, seis, siete años creo, si más no me equivoco, por ahí andamos. Soy consciente y soy testigo del gran esfuerzo que le ha puesto él al desarrollo de su empresa, he sido testigo de la evolución de su negocio y el día de hoy pues no solamente puedo decir que es un gran empresario de nuestra zona sino que también que es un gran amigo. Por segunda vez lo tenemos acá en las plataformas de Distrito Emprendedor y de verdad que es un honor enorme tener acá en esta plataforma Luis Enrique Muñoz Vega, propietario de los VIP del Pacífico. Así es, o los VIP del puerto, los VIP del puerto. ¿Cómo estás Luis? Somos del puerto, somos del pacífico. Bienvenido. Muchas gracias, un honor para mí de verdad estar aquí con vos, con todas las personas que siguen a Radio Puerto y a tu programa, tu canal y este es un espacio de verdad que se agradece, nosotros los emprendedores lo agradecemos profundamente porque nos permite tal vez ser motivadores para otras personas que están con esa espinita de emprender y creo que el 2010 fue que empecé con un proyecto de grabación, ahorita tal vez lo vamos a poder ver y 2011 ya formalmente y hasta la fecha aquí estamos con los VIP del puerto. Exactamente, los VIP, eso va a ser un programa exclusivo, un programa VIP. Les contaba que Luis Enrique estuvo con nosotros exactamente en el quinto programa de la primera temporada de Distrito Emprendedor, estábamos recién empezando yo con este proyecto y créanme que Luis fue muy importante de verdad para el desarrollo de ese proyecto, de hecho nunca lo voy a olvidar y ya te lo tengo que agradecer, creo que no he tenido la oportunidad de hacerlo, quiero aprovechar ahorita Luis porque siempre, siempre, en cada locura que se había ocurrido, siempre me has dicho dale y aquí estoy. Y con Distrito Emprendedor, venos aquí donde estamos, no fue la excepción. Después de ese quinto programa de Distrito Emprendedor han pasado muchas cosas, eso fue en julio del 2019, ni siquiera nos imaginábamos lo que iba a pasar. Luis, ¿qué pasó o qué ha pasado desde ese quinto programa de Distrito Emprendedor en la primera temporada al día de hoy, con los VIP del puerto? Bueno, cambiamos también, siempre hemos sido eventos especiales del Pacífico o VIP, tratamos de cambiar un poco con base a todo lo que se ha estado dando, ¿verdad? Y resumimos un poco en los VIP del puerto. 2019 puedo decir que fue un año exitoso, fue un año de abundancia, un año de mucha prosperidad, de mucho crecimiento, por medio de alianzas estratégicas, siempre trabajando en equipo. Y después llegó el 2020, donde ni tan siquiera estábamos preparados o sabíamos a lo que se venía, no sé, ver, pasar, suceder. Y han pasado muchas cosas, ha sido una montaña rusa, con altos, con bajos, con alegrías, con tristezas, con situaciones en donde he comentado con muchas personas y he abierto mi corazón. Hemos estado a punto de decir si la empresa iba a seguir y si iba a cerrar, si iba a continuar o no, porque la pandemia a todos nos afectó. Después de un año donde puedo decir que sí, fue muy bendecido, no quiero decir que ahora no, pero sí nos vimos en algunas situaciones ahí de arenas movedizas, donde hubo que tratar de salir adelante. Es que, qué difícil Luis, porque vos lo decías, en el 2019, creo que muchas empresas iban como en esa carrera en ascenso, que iban muy, pero muy bien, y llegamos al 2020 y literalmente fue un cierre de golpe. Bueno, la empresa de Luis, tal vez para los que nos ven fuera del Pacífico Central, que es donde más nos movemos, él tiene una empresa de animación de eventos. Pero no solamente es animación de eventos, en realidad es una empresa de producción y animación de eventos. Y recordemos que, bueno, para el 2020 fue cierre total. Entonces prácticamente se quedaron en operaciones cero, así fue literalmente. O sea, imagínense ustedes, y creo que muchos en este momento también están remembrando esos momentos, porque, o sea, imagínense lo que es estar en un momento en donde vos ves tu empresa, o sea, que va evolucionando muy bien, muchas alianzas, estás creciendo mucho, y llegar al 2020 y verte sin nada. Luis, ¿qué pasó por tu mente en ese momento cuando dijeron, se cierra todo, no hay eventos? Y sobre todo, tal vez no tanto en ese momento, sino ver lo prolongado que fue el proceso de apertura nuevamente para eventos. Como te comentaba, fue muy difícil porque no solo, yo también tengo mi trabajo formal, de oficina, pero también creo que sobre un empresario, sobre un emprendedor, también recae la familia de las personas que elaboran, que prestan su servicio. ¿Cuántas personas ya estaban trabajando con vos en ese momento? Formalmente, digamos así, podemos hablar de unas ocho, ocho personas, ¿verdad? Que siempre están ahí conmigo constantemente, aparte de los outsourcing, de los terceros, de decoración, de fotografía, diseño gráfico, de espectáculos, de zanqueros, eso es un mundo de entretenimiento donde es un abanico muy grande, entonces dependíamos de mí, creo que puedo decirlo, como líder en este caso, como cabeza, muchas personas, y la verdad que, Ana, te puedo decir que fue un proceso muy difícil, yo puedo decir que lloré, que lo sufrí, que uno no sabía qué iba a pasar, tuvimos que ver situaciones también donde muchos colegas se me acercaban a mí, a ver qué podíamos hacer, recuerdo que en algunas ocasiones me paré una vez, donde un amigo, que tiene un súper, una verdurería, en que yo le dije que yo le prestaba mi servicio, porque conocía colegas, y no voy a decir nombres, y familiares, y también las personas que elaboraban conmigo, que necesitaban comer, que necesitaban víveres, y también hubo otras personas que también empezamos a unirnos y hacer actividades virtuales y demás, inclusive me tocó vender algunos activos de la empresa, para poder seguir pagando préstamos que teníamos, seguir pagando compromisos, porque los bancos efectivamente dieron algunos unas prórrogas, pero no aplicó para todos, y fue una situación muy difícil, yo recuerdo que yo estaba tratando de dormir y no podía dormir, y esa preocupación y esa ansiedad, subí mucho de peso también, me dio por la ansiedad y esa preocupación, y te puedo decir que fueron meses para mí complicados, que lloré, y que hoy en día pues le doy gracias a Dios porque nos permitió salir adelante, y esto puso de rodillas a todos, teníamos una actividad muy grande, o veníamos de salir de una actividad en febrero muy grande, con ajenos, con una producción grandísima, y que eso me permitió tener un colchón como para poder sobrevivir unos meses, pero también ahí vimos que efectivamente todo el gremio artístico, restaurantes, hoteles, todas las personas nos vimos afectados, y yo te puedo decir que fue un año para mí de golpes, de esa montaña rusa, y yo ya decía Dios mío, ayudanos, porque esto se puso muy complicado, y yo tenía miedo de fracasar, yo veía como por ejemplo cuando a un doctor se le muere un paciente, supongo que debe sentirse como frustrado, como, y es parte de también, porque somos de la muerte, pero yo decía, ¿cómo hacer un negocio y que llegue a fracasar ni tan siquiera por negligencia de uno, sino ya por algo externo? Pero es parte de, ¿verdad? En lo que hemos estudiado administración y conocemos del caso, pero fueron tiempos muy, muy difíciles. Y creo que todavía sigue siéndolo para muchos, recordemos que el sector artístico, el gremio de los artistas fue y sigue siendo el más afectado de todos, porque incluso, bueno, fue el último que tuvo como esa apertura, porque fue el último sector, el último gremio que tuvo esa apertura, y hasta la fecha hay algunos que todavía no se han repuesto, ¿verdad? Y también recordar otro tema, ¿verdad? La apertura paulatina de los eventos, la gente empezar también a acostumbrarse a la nueva modalidad de cómo se iban a desarrollar los eventos. Igual en el caso de ustedes, me imagino que no solamente acoplar la administración, digamos, del negocio, sino también del mecanismo, ¿verdad? Ya no era lo mismo, por ejemplo, no sé, una empresa de, perdón, un evento de 150 personas, y ahora tenés que reducirlo a la tercera o cuarta parte. 30 personas, 35, y ahí nos fueron soltando, como decimos. Exactamente, ¿verdad? Entonces, sí que fue, me imagino que sí fue muy, muy complicado, ¿verdad? Igual, pues fue algo que, pues todos, como decía Luis, a todos nos puso de rodillas ese 2020. Pero miren que Luis, además de estar acá para contarnos qué ha pasado con los VIP del puerto desde el 2019 hasta hoy, también vino acá porque vamos a compartir con ustedes que están en casa un tema muy, pero muy importante para lo que es el desarrollo de las empresas, como es la planificación. Luis, además de ser un empresario exitoso, porque lo es, también es un excelente profesional y también ha sido docente. Entonces, con Luis vamos a desarrollar ese término, ese término súper importante para todas las empresas, como es la planificación. Y quién mejor que un productor de eventos en donde esto es el diario vivir de su trabajo. Recordarles que estamos desde el Hotel Las Brisas, esta que fue nuestra casa durante todo el verano de la temporada número 2. Pues bueno, regresamos a nuestra casa, acá en el Hotel Las Brisas, sobre el paseo de los turistas. Ya casi volvemos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos para seguir hablando con Luis Enrique, propietario de los VIP del puerto. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arena, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Gracias por continuar con nosotros en este primer programa de nuestra tercera temporada de Distrito Emprendedor. Si usted se viene conectando ahorita a esta transmisión, le recuerdo que estamos hoy conversando con Luis Enrique Muñoz Vega, propietario de la empresa Los VIP del puerto. Ya empresa reconocida aquí en el puerto, es más, tiene sello de garantía, así, actividad que animan, actividad que es un éxito, así de sencillo. Y Luis lo traje hoy, de veras y se los digo, exclusivamente lo traje porque en esta tercera temporada vamos a iniciar estos primeros cuatro programas hablando de cuatro elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier empresa. Y hoy vamos a empezar con el primero, como es la planificación. Un término que tal vez para muchos es nuevo, para otros quizás ya no es tan nuevo, ya lo conocemos, pero por aquí me suena algo. Buenas, ¿eh? ¿Ven qué bonito se planifican las cosas? Muchas gracias. Parte de la atención que recibimos acá en nuestra casa como es el Hotel Las Brisas. Y ya les vamos a contar más de estas delicias. Es riquísimo. ¿Verdad que sí? Bueno, me cuentan que esto es una piña colada, me cuentan que no está bautizada por aquello, ¿verdad? De la conducción y del manejo en carretera. Y me dicen que aquello es una limonada con hierbabuena, ¿verdad? Aquella limonada se ve deliciosa. Creo que la otra semana voy con una de esas, yo creo. Bueno, les contábamos entonces que tengo a Luis acá porque vamos a hablar del concepto básico, uno de los cuatro pilares fundamentales de la administración como es la planificación. En una empresa como la de Luis, en donde se hace la producción de eventos, en donde creo que la medular debe de ser la planificación. Desde tiempo anticipado, hacer todos los contactos, hacer todo el desarrollo del montaje, el concepto, ajustar imprevistos, en fin. Bueno, ¿quién mejor que él para hablarnos de esto? Luis, con tu experiencia, más allá de la formación académica, con tu experiencia, ¿cómo podríamos definir el término de planificación y desde la óptica de nosotros como emprendedores? Porque muchas veces hasta decimos, no hombre, es que lo que yo tengo es una empresa pequeñita, ¿qué voy a planificar? Y creo que ese es el primer error que tenemos, pensar que por ser nuestra empresa pequeña no debemos de planificar. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es planificación? Bueno, planificar para mí es tener un rompecabezas desarmado, las piezas, y tenés que construir el rompecabezas. Tenés todo ahí, las ideas, el presupuesto, las actividades que tenés que hacer, la logística, y hay que ponerle tiempo a cada una de ellas y hay que tratar de amalgamarlo para que al final tengamos un resultado final. Entonces, es como organizarnos. Y yo tengo un lema que aprendí una vez, que escuché por ahí, que no hay vida sin plan. Entonces, para un plan de vida necesitamos organizarnos. Podemos tener todas las ideas y nos pasa a veces con algún cliente. Tiene sus ideas, pero no sabe cómo aterrizarlas. O yo siempre he dicho, y lo digo con mucho respeto, a veces nosotros mismos cometemos errores o gastamos dinero por dos cosas. Primero, por desconocimiento. Y segundo, porque queremos. Pero si nosotros, nuestro eslogan también es asesores de tu diversión y algo más. Entonces, tratamos de, como productores, de asesorar. Vea, señor, a usted le conviene mejor este salón porque ya tiene sillas, ya tiene mesas. O el tema eléctrico. Tenemos que ver cómo se va a decorar. La parte de diseño gráfico, de invitaciones, de fotografía. Los espectáculos. Inclusive hasta la música. Entonces, yo trato de que todo se pueda personalizar y para eso necesitamos organizarnos y planificar. Imagínese que en una actividad van a llegar todos al mismo tiempo y no se han montado a las sillas, no se han montado a las mesas, la cristalería. Entonces, es una temática, es un concepto, es muchas ideas y hay que tratar de plasmarlas, de aterrizarlas y para eso hay que planificarlas con tiempo. Es que decías algo muy importante. No hay vida sin plan. Y es que la planificación, Luis, aplica no solo en las empresas, sino también aplica en la vida personal. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana, en nuestras familias, en nuestra vida personal como individuos, ¿verdad? Porque hasta eso. Mi plan personal no necesariamente o va a ir ligado tal vez al plan de vida familiar, pero a veces no todas las actividades tienen que ir ligadas a eso, ¿verdad? Entonces, es súper importante. Ok, Luis, nos hablabas entonces de lo que podemos definir como la planificación. O sea, sería como empezar a tomar todas estas piecitas que tenemos alrededor de nuestra operativa y empezar a encajarlas una con otra. De hecho, utilizabas una analogía muy, pero muy interesante y muy fácil de entender, como es el de un rompecabezas. ¿Qué tan importante, Luis, es para tu empresa y para el éxito de tu empresa que al final va a ser la satisfacción de tus clientes la planificación? ¿Qué tan importante es ese elemento fundamental de sentarte a planificar el evento para el cual te están contratando? Yo lo hago hasta el día de hoy para todas las actividades, así sea una fiesta de niños, baby shower, una boda, un 15 años, algo corporativo. Siempre hago una escaleta, un guión, una agenda en donde vemos los tiempos, las actividades, los proveedores, todo. Y eso nos va a permitir y nos va a ayudar minimizar un poco, porque siempre hay imprevistos, minimizar un poco el tema de que se dé algún error. Y si usted detecta el error en esa ruta, en esa planificación, te permite cómo corregirlos. Siempre tener un plan B, plan de contingencias. En el tema de la alimentación, que es muy delicado, se coordina, por ejemplo, desde que se está cocinando hasta que llega al traslado, hasta el lugar del evento, para que eso llegue fresco, en sus cajas térmicas y demás. Entonces, uno tiene que estructurar eso para que también exista una buena comunicación entre todos los participantes de la fiesta, del evento, de la organización como tal. Tocas un tema bien, pero bien importante, fundamental, medular, y para muchos, talón de Aquiles, la comunicación. Y aquí vuelvo, tal vez, a otro término. ¿Qué tan importante es para ustedes que esa planificación que vos desarrollás en compañía del cliente, me imagino, y de tus colaboradores más cercanos, qué tan importante es que sea comunicada, entendida, y digerida, digerida, por todos los que están involucrados en el proceso del desarrollo del evento? Yo trato de empoderar, soy muy creyente del trabajo en equipo, y trato de empoderar a todas las personas, por ejemplo, hago un grupo de WhatsApp con el cliente, con los proveedores, en algunos casos, no precisamente siempre, o al menos algo interno, y ahí está el DJ, y están las personas que son mis brazos derechos, el decorador, y tenemos reuniones de seguimiento, antes de la actividad, con mucho tiempo, para ver la parte presupuestaria, la parte económica, adelantos, el garantizarle también los servicios, el ir personalizando cada uno de los servicios como tal, ponerle fechas, necesito que la invitación esté el día tal, a tal hora, en tal lugar, Luis, vos me hablas de todo eso, y créeme que yo te lo entiendo clarísimo, de hecho, yo me imagino a Luis sentado con un cuadernito, o con una plantilla en papel, escribiendo todas esas cosas, así es como lo trabajas, así lo trabajo, y también, luego lo pasas a un formato digital, correctamente, donde ya lo, pasa un borrador, y el cliente me dice, sí, quiero que esto sea acá, y voy tratando de explicarle, yo cuando estoy en el papel, y con el lápiz, lapicero en mano, empiezo a visualizar el desarrollo del evento, desde que van llegando los invitados, que no existan tiempos muertos, hasta el cierre de la actividad, entonces uno va tratando de alimentar todo ese engranaje, esas actividades, para que, para que el cliente lo pueda entender, sin hablarle con términos, ahorita dije escaleta, alguien puede decir que es una escaleta, bueno, sabemos que es un guión, que es como un itinerario, con los tiempos, una bitácora, exactamente, entonces yo trato de explicarle al cliente, cuál es la idea como productor, y obviamente que todos estemos en la misma sintonía, y también como te decía, de darle poder, a todas las personas que participan, entonces para mí es muy importante la comunicación, y que siempre exista un líder, y que cada uno de, las funciones que se cumplan a cabalero. Vean que importante de verdad este programa, y creo que no me equivoqué al traer a Luis para que hablemos de esto, y creo que es importante que usted en casa vaya tomando nota de esos tips que Luis nos va dando en esta conversación, de hecho yo voy a ir tratando de extraerlos, verdad, o sea, primero siéntese y empiece a anotar quizás todas esas piezas del rompecabezas que están alrededor, no las ponga en orden, tal vez solamente ahí empiece a visualizarlas y las anota, esas metas, esas acciones, esas actividades que tal vez usted quiere desarrollar o que tal vez usted tiene en su negocio y que necesita empezar a planificarlas, luego les empezamos a dar un orden, usted me corrige Luisito, si voy mal, verdad, así es, entonces les ponemos un orden, creo que aquí hay algo muy pero muy importante que no debemos de olvidar, es anótelas, escríbalas en un cuaderno, en un papel, en el celular, aquí es que tenemos el blog de notas, pero anótelas, que no se les olvide anotarlo y mientras va anotando vaya visualizando, antes de irnos al corte, quiero tal vez hacerte otra pregunta Luis, como para ir también entendiendo un poco cuáles son esos elementos que debemos de considerar cuando estamos planificando, porque vos nos hablabas de que en tu actividad, verdad, hablamos de tiempos, hablamos de las actividades como tales que debemos de desarrollar, hablamos del presupuesto y hablamos de responsables, por ahí vamos, verdad, y eso no solamente aplica para el desarrollo de un evento, en el caso tuyo, sino que aplica para cualquier empresa, ¿cierto? Cualquier empresa aplica esos términos. Para mí sí, porque es un principio de la administración, eso nos va a permitir planificar, que se ejecute y que luego nos permite supervisar y controlar para modificar lo que esté pasando. Y de ahí lo importante, Luis, que decías de identificar esos líderes, ¿verdad? Y también empoderarlos, porque al final de cuentas, vamos a ver, recordemos que la planificación la desarrolla el máximo líder, en conjunto de las personas pues más cercanas, ¿verdad? Al proyecto como tal, pero al final de cuentas, el desarrollo como tal o la ejecución de todas esas actividades va a recaer en todo el equipo. Sí, recae en todo el equipo, pero también uno es el que al menos uno da la cara, pero obviamente si vos no hiciste tu trabajo, si el otro no hizo efecto dominó, va a ser positivo ese efecto dominó o negativo. Y aquí la importancia, Luis, de otro término que ponías o que comentabas que es la supervisión, ¿verdad? Porque de nada me sirve a mí sentarme a planificar si no superviso que la ejecución de cada una de las actividades se desarrolle de manera correcta, ¿verdad? Ok, aquí estamos aprendiendo todos y de eso se trata, de eso se trata que aprendamos todo, de verdad, y que pues logremos sacar el máximo beneficio no solamente de los invitados y de su experiencia, sino que también que lo llevemos a la práctica para que podamos maximizar mejor todo lo que usted desarrolla en su empresa. Nos vamos a la segunda pausa, vean qué rápido que se nos va este programa, nos vamos ahí ya a la segunda pausa y al regreso vamos a seguir conversando con Luis sobre esos elementos, este tema tan importante para todos nosotros, los empresarios, como es el tema de la planificación, no sin antes recordarles que estamos desde las instalaciones del Hotel Las Brisas acá sobre el Paseo de los Turistas, vean, al puro frente de la playa, usted solamente cruza la carretera y ya está en la playa de Punta Arenas, vean un lugar divino, espectacular, atrás ustedes están viendo la piscina, ustedes no saben las ganas que no tiene de meterse ahí adentro, pero como no podemos pues nos vamos a refrescar de verdad con ese delicioso cóctel que usted puede venir a disfrutar acá en el Hotel Las Brisas, no se despegue, ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Continuamos con este programa de Distrito Emprendedor, recuerden que estamos desde el hermoso Hotel Las Brisas acá en Punta Arenas y estamos compartiendo este programa con Luis Enrique Muñoz Vega, propietario de la empresa de producción de eventos Los VIP del Puerto. Estamos hablando hoy con Luis sobre el tema de la planificación y no solamente desde el punto de vista de un evento sino de todo punto de vista porque de hecho hablábamos en el segmento anterior Luis que la planificación es algo que se debe de dar no solamente en las empresas sino en la vida en la vida personal y esto me lleva entonces tal vez como a que analicemos una pregunta que quizás muchas personas se hacen ¿qué se puede planificar? Para mí todo porque por ejemplo empieza el año y todos decimos año nuevo vida nueva las famosas metas de quiero bajar de peso quiero comprar esto voy a entrar al gimnasio correcto entonces todo se puede planificar nosotros como empresa desde la parte corporativa decimos este año queremos invertir en dos parlantes en una luz y en un segmento de estructura por ejemplo o queremos esto una alianza y si usted lo escribe hace su famoso pago el plan anual operativo cuando usted llega a junio y usted se da cuenta si va más cerca a la meta o está más largo entonces hay que poner dónde quiero llegar y cómo lo voy a hacer usted puede eso en su vida ¿por qué no bajar de peso? ¿por qué no meterse al gimnasio? ¿por qué no decir que va a cambiar su carro? que va a hacer tal cosa todo 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 se puede planificar y en las empresas en la vida real en todo en la parte cotidiana construir una casa no sé proyectos y decías algo bien interesante Luis que vamos a ver y volvemos a recalcarlo el punto de escribirlo escríbalo escríbalo para que podamos empezar a utilizar los elementos que hablábamos anteriormente póngale fecha ¿verdad? o sea póngale un tiempo quiero bajar de peso bueno uno o sea ¿cuánto peso quiero bajar? ¿verdad? porque hasta eso y en cuánto tiempo quiero bajar ese peso y yo creo que eso también nos va a llevar a otro punto que es medular no solamente en las empresas yo creo que también como lo venimos diciendo creo que este tema da para aplicación de vida como es la misión la visión y los famosos y los famosos objetivos ¿verdad? que es estos tres elementos que son parte de una muy buena planificación creo no sé si me equivoco Luis pero vos me corregís creo que la mayoría de los emprendimientos no cuentan con esos tres elementos básicos se nos olvida sentarnos a desarrollar esa misión esa visión y esos objetivos no sé si me ayudas a que definamos esos tres elementos trataré de ser como sé muy respetuoso creo que a veces los emprendedores con ese afán de hacer las cosas de crecer o de subsistir de quererlo todo ya si no planificamos algunos o bien abrí un facebook y ya tengo mi empresa obviamente todo es un riesgo todo es una planificación también es un compromiso una constancia porque usted no puede decir que hoy abrí un negocio y que ya mañana no entonces hay que planificar donde quiero llegar o quien soy y donde quiero llegar donde quiero estar todo eso nos ayuda a la misión que efectivamente es lo que decías la visión es donde veo a mi empresa a corto y a largo plazo y los objetivos que quiero hacer y lo otro como lo voy a hacer entonces para mí sí pero no juzgo digamos a los emprendedores porque a veces necesitamos subsistir o necesitamos salir adelante pero en algunas ocasiones nos dejamos a ir de buenas a primeras y hay que planificarlo es muy importante no y de hecho Luis ese es el objetivo de estos programas en realidad empezar a llenarnos a nutrirnos como emprendedores de elementos que muchas veces no los aplicamos por desconocimiento en algunas veces y en otras es precisamente por eso que hablamos por la premura ¿verdad? o sea vamos a ver nosotros en el día a día los emprendedores nos enfocamos más en el hacer día a día y se nos olvida ciertas cosas que son medulares para el desarrollo de la empresa ese día a día nos debe de llevar a objetivos a medianos y largo plazo ¿verdad? entonces y es por eso que estamos aquí ¿verdad? es por eso que estamos desarrollando estos temas hablábamos entonces que es importantísimo que nos sentemos a definir la misión porque es un elemento fundamental para la planificación y decías que bueno la misión es ¿dónde estoy hoy? ¿quién soy hoy? ¿quién soy yo hoy? o sea ¿quién es mi empresa hoy? y esto nos va a llevar a la visión que es ¿dónde visualizo yo a mi empresa en 12 meses? creo que es un tiempo prudencial 12 meses ¿ok? entonces ¿dónde está mi o sea ¿dónde quiero ver mi empresa? en 12 meses y creo que aquí traigo también un término que hablábamos al principio cuando vos decías cuando te sentabas a planificar que vos visualizabas el evento desde desde que llegan a montar todo hasta que recogen todo ¿verdad? entonces eso nos puede llevar a formar la visión y luego tenemos los objetivos que los objetivos son todas esas actividades ¿verdad? o todas esas metas en realidad son todas esas grandes metas que que vamos a empezar nosotros a establecer para poder llegar a donde queremos en 12 meses por ahí voy bien vas bien estás estás volando como decimos no se me ha olvidado todavía lo que bien se aprende no se olvida dice aunque ya tengo rato te voy a contar de no dar clases yo también bueno y podríamos ponerlo dentro de las metas de este año dicen correcto ok sigamos hablando entonces de temas de planificación de verdad que esperamos que usted esté tomando nota y bueno si tiene alguna duda si tiene alguna consulta pues no duden ponernos los comentarios acá en las redes sociales y pues nosotros aquí les vamos a estar contestando las preguntas las consultas que tengan ahora sí Luis hablábamos en el segmento anterior verdad un poquito de cómo vos te sentabas a desarrollar esos procesos o ese proceso de planificación en un evento verdad hablábamos también de algunos tips verdad que podemos ir manejando a la hora de que vamos a planificar tal vez Luis si nos si nos puedes describir desde el paso 1 hasta el último paso cómo podemos desarrollar una planificación exitosa para mí digamos todas las planificaciones y todos los eventos para mí son diferentes todos todos yo por eso no no creo en el famoso paquete o en el si existen ya paquetes establecidos o formatos establecidos y es más fácil de escoger pero al menos yo trato de ofrecer en el mercado de que usted escoja su paquete usted lo personaliza obviamente pues puede ser una actividad muy grande puede ser algo más pequeño pero siempre existe la planificación y podemos empezar desde la primera reunión escuchar qué es lo que el cliente quiere es que yo quiero esto 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 y le va dando usted y usted va apuntando y usted donde empieza ah bueno me sirve este proveedor me sirve eso en algunas ocasiones parece mentira que puede ir antes de la cena qué tipo de entradas y frías y calientes hay personas veganas de todo entonces muchos a veces consideran que la actividad es de 6 a 10 pero no ven lo que hay después de las 10 y lo que hay antes de las 6 de la tarde nosotros a veces tenemos que ir a cargar el camión después de ir a cargar el camión hay que bajarlo hay que montarlo hay que revisar la instalación eléctrica hay que ver quién será la persona encargada de decir aquí van las sillas aquí van las mesas se va a acomodar de tal manera para que también sea un poco íntimo acogedor y que todos se puedan lucir en su trabajo entonces se tienen que planificar hasta lo más mínimo y en un evento infantil estamos en la piñata y se olvidó el palo estamos en el cumpleaños y se olvidó la candela las candelas o los fósforos entonces son detalles que tenemos que llevar como una lista de funciones e ir delegándolas también porque uno como productor a pesar de que le toca hacer todo también tiene que apoyarse con su equipo al menos yo siento que eso es y cada uno zapatero a tus zapatos cada uno en su área y mis al menos los muchachos que trabajan conmigo me dicen ya está el proceso creativo ya está el departamento creativo pensando innovando y todos los montajes con las estructuras son diferentes las luces de otra manera entonces hay que todo eso se tiene que planificar y llevarle la lista para ir viendo que se ha ejecutado que hace falta y que no y algo muy importante el evento no termina ahí también tenemos que dar un seguimiento a las redes sociales un agradecimiento el cliente una postventa si le gustó o no le gustó y que nos pueda retroalimentar para que nosotros sepamos en qué debemos de mejorar de corregir y obviamente que nos permita crecer entonces ve que son un montón de funciones de tareas que yo siempre a veces digo uno se vuelve loco y esa y esa esa responsabilidad esa locura se la deben de trasladar a uno ¿verdad? entonces uno de los tips también cuando vayamos a crear una misión empezar somos y la visión a futuro seremos somos la empresa productora de eventos a nivel nacional seremos la mejor empresa entonces a la hora de hay algunos tips que nos pueden ayudar como para ese botón de encendido de arrancar ese arranque correcto Luis como de verdad que te escuchaba hablar ¿verdad? todo lo que conlleva una simple fiesta infantil y digo simple porque vamos a ver los que llegamos de invitados que por cierto tengo muchos años de no ir a una fiesta infantil este de ahí no llegan y se sientan y disfrutan los organizadores organizadores como los papás ¿verdad? de la actividad regularmente los contratan a ustedes para no hacer lo que ustedes hacen y poder disfrutar del evento y no andar tal vez en aquellas loqueras que andaban tal vez tus papás y los míos cuando nosotros cumplíamos años que les tocaba hacer todo eso ¿verdad? y por eso tal vez digo simple sin menospreciar todo el trabajo que ustedes hacen Luis ¿cómo haces cuando tienes tal vez tres eventos en una semana? sí, claro o un día exacto y aquí la importancia así y lo vuelvo a recalcar de una muy pero muy buena planificación tiene que ver el tiempo de capacidad instalada o el término de capacidad instalada ¿qué es capacidad instalada? es que usted tenga los recursos para poder atender dos, tres eventos he aprendido a decir que no cuando no puedo ¿por qué? porque debemos de contemplar también me pasó hace poco en diciembre que estuvo bastante movido salir de un evento él estaba montando o instalando en el otro lugar mientras nosotros estábamos desarrollándonos aquí y contemplar los tiempos de presas de traslado para poder llegar puntualmente aquí donde ya todo estaba armado y el equipo que estaba aquí de volverse a desarmar y recoger entonces son esos tiempos de ruta crítica para poder llegar y garantizar obviamente la prestación del servicio al 100% entonces todo eso se tiene que planificar solo hubo una vez un año que hicimos como seis eventos en un viernes seis eventos en un solo día pero tenía tres DJs entonces yo tenía que rotar el staff y conformaba entonces uno descansaba el otro animador éramos un grupo más grande pero eso es parte de lo que hay que planificar también la capacidad instalada que deben de tener para poder decir sí o poder decir que no y apalancarnos con otros colegas o con proveedores etc. Luis pero eso fue titánico sí claro muy cansado claro y no solamente la parte física te digo así honestamente mis respetos para la parte logística la parte de coordinación y el tema de la comunicación porque eso tenía que haber sido fluido pero sin ni una sola obstrucción todos tenían todos tenían ya y sabían qué equipos íbamos a montar aquí qué equipos acá qué equipos acá eso era un reloj suizo correcto tenía que ser así yo le dije no se pueden haber errores pues obviamente errores siempre van a haber o los mínimos pero si usted lo planifica le ayuda a no cometer esos errores wow bueno vean qué importante en serio y espero que ustedes estén aprendiendo tanto como yo de la experiencia de toda la experiencia acumulada en más de 10 años correcto en más de 10 años que tiene la empresa de producción de eventos que creó Luis que empezó como un proyecto de graduación y que hoy por hoy es el sustento de muchas familias no solamente de la de Luis sino de la de muchas familias y que ha sido parte de los sueños de muchísimas familias no solamente en Punta Arenas sino fuera también de Punta Arenas estos chicos son casi que ya un ícono en donde ven los VIP del puerto o sea ya son así símbolo de Punta Arenas y como les digo ya es éxito garantizado y no lo digo yo lo dicen las redes sociales conste no vayan a decir que porque como soy amiga entonces muchas gracias vean gracias por seguir con nosotros nosotros vamos a ir ya a la última pausa vean que rápido que se nos va este programa y ya casi volvemos para que le vayamos dando cierre a este primer programa de la tercera temporada de Distrito Emprendedor Amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia siempre digo que cuando uno se la está pasando bien el tiempo se le va a uno así volando ¿cuánto tenía de no verte? ahora estamos sacando cuentas ya tenía ya que como unos 5 o 6 meses más o menos sí más o menos desde el día que te fui a dejar la repostería pero así abrí la ventana te la pasé y chao ¿verdad? hola y adiós hola y adiós esta pandemia que nos separa de los amigos ¿verdad? de verdad que antes de agradecerte ya como debe ser Luis quiero que tal vez nos cuentes ya hablamos al principio qué pasó en el 2020 pero démosle a la gente más bien buenas noticias claro el año pasado fue mucho más abierto ya los vi a ustedes más activos ya con más con más actividades ¿verdad? contanos cómo fue ese resurgimiento ¿verdad? nuevamente de los VIP ya ese contacto nuevamente con la gente ¿y qué le depara los VIP para este 2022? ¿qué estás ya planificando? porque yo sé que esa mente tuya maquina a mil o sea yo ahora llegué y desde que llegué de una vez me dijeron ya que estamos planeando eventos y yo ay Dios mío y yo dije en la de menos recibo una llamada ojalá ojalá que así sea sí porque usted y yo tenemos una animación pendiente ¿verdad? la hago aquí pública cuando guste bueno vamos a ver cuando me llame está bien no bueno comentaba que a pesar de que el 2020 fue un poco difícil debo decir que después de la tormenta viene la calma y a pesar de que poco a poco paulatinamente se fue dando la apertura todavía no estamos al 100% más bien estamos un poco ahí restringidos te puedo decir que que para mí fue un año exitoso y a veces relacionamos lo exitoso con lo económico nada más te puedo decir que que en este año también disfruté o disfrutamos como equipo de cada una de las actividades como que si no fuera un mañana como que si no hubiese un mañana recuerdo que en abril tuvimos un 15 años y nos compenetrábamos mucho con la familia y entre todos esperábamos con ansias ese evento porque hablábamos en nuestro chat interno tenemos tanto tiempo en no vernos parecían las quinceañeras y y y salían los eventos pues gracias a Dios como siempre han salido bien pero esos se atesoraban un poco más y después nos llamaban que esta oportunidad que la otra recientemente participamos de un bueno trabajamos hasta el 29 de diciembre si en la caravana la caravana fue el 28 el 29 terminamos con un 50 años y y cuando yo vi en la caravana de hecho íbamos pasando por aquí por las brisas yo Ana Patricia no te puedo explicar ni describir lo que mi corazón sentía de ver a todas las personas caminando por el paseo los turistas bailando con su cubrebocas efectivamente nos terminamos de congregar ahí en el faro y nos tocó dar un juego de pólvora y lo dimos todo y la gente disfrutaba yo volví a ver para mi izquierda para mi derecha para atrás y y la gente encendida ilusionada motivada los niños las niñas yo te puedo decir que ese día me enamoré aún más de mi de mi puntarenas de mi provincia y yo me sentía uno de los de los de las personas afortunadas de de participar de eso y no quiero decir que que nosotros fuimos la sensación no no tuve el honor el privilegio en cada una de las actividades que tuvimos de atesorar cada uno de esos momentos de mi vida pero ese día yo yo volví a ver y y y tal vez uno ya se ha hecho un poco fuerte y ese día yo lo que quería era llorar pero de felicidad alegría de ver que estábamos volviendo a resurgir claro y y de todas las actividades como te digo estuvimos hace poco con el grupo vía libre eh Daniel Montoya y unos comediantes y tratando de hacer producciones y la gente te lo agradece entonces siento que que cada uno de de las personas hemos aprendido en esta pandemia a valorar el volvernos a ver a valorar tomarnos un refresco a valorar un abrazo eh nos distanciamos mucho tiempo y también a valorar a tener trabajo y a tener salud correcto entonces yo siento que ese año no fue exitoso como todos relacionamos y es exitoso ah se hicieron de plata pues si tuvimos mucho trabajo y y pudimos capitalizar un poco y volver a invertir y recuperar de lo que habíamos perdido o dejar o dejar o dejar de percibir pero te puedo decir que en la parte emocional humana de crecimiento no cambio ese año como nunca recuerdo el 31 de diciembre 2019 yo lloraba yo lloraba porque seguro tenía mucho en mi corazón y este año que recién pasó y pasar el otro año el 22 lo recibí con una paz en mi corazón lo recibí con mucha gratitud con mucha alegría y y espero que los proyectos que que tenemos porque tenemos muchos proyectos queremos producir queremos generar queremos hacer alianzas estratégicas yo quiero ver a Punta Arenas y lo digo públicamente y abiertamente quiero ver a Punta Arenas no dividido quiero verlo a Punta Arenas este donde aquí podemos hacer muchas producciones donde el otro hotel por eso te digo que esa caravana fue bonito donde allá estaba el que vendía carnita asada granizado y vigorón y también estaba en los restaurantes y no esa competencia entre formal y lo informal siempre voy a creer en los emprendedores entonces tenemos muchas metas muchos proyectos y primero Dios que nos permita realizarlos me caso con eso último que dijiste de todo lo que dijiste créeme que te puse atención y casi me haces llorar también porque yo comparto con vos también todo ese sentimiento pero me caso con lo último que decías yo también sueño con ver a una Punta Arenas unida y no dividida o sea creo que mucho de lo que pudimos haber aprendido en este 2020 el estar tanto tiempo separados y luego con el 2021 que nos dio un poquito más de posibilidad de volver otra vez a acercarnos creo que tenemos que rescatar eso que solamente si nos unimos podemos salir adelante ya nos dimos cuenta que solo es muy difícil pero si yo me apoyo en el compañero que tengo a la par en la empresa que tengo a la par en el emprendedor que tengo a la par puede ser más sencillo poder salir adelante Luis de verdad que yo quiero agradecerte muchísimo muchísimo tengo que agradecerte tantas cosas te lo juro que no sé ni por dónde empezar agradecerte por lo que me decías porque nunca me has dicho que no en la locura más no sé más incoherente que haya pensado siempre te la he contado y vos nunca me has dicho no siempre me has dicho dale dale nunca me has cortado los sueños nunca me has cortado la sala siempre me has dicho dale cuando he necesitado siempre me has dado la mano desde que te conozco siempre has sido la misma persona más bien al contrario creo que más bien cada vez que te vuelvo a reencontrar me encuentro con un Luis Enrique nuevo rebosado más maduro siempre con palabras positivas siempre con palabras de aliento para todos y yo creo que nosotros de verdad en esta sociedad tan complicada a veces que bueno que es poder tener amigos como vos a la par de verdad nunca 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 hasta el día de hoy me he equivocado en el primer invitado de cada programa gracias por venir otra vez Luis esta es tu casa como siempre y como siempre aquí tienes una amiga muchas gracias yo me siento muy honrado de tus palabras y créeme que que recibo muy a menudo en mi whatsapp en redes sociales en personas en la calle eso lo pude percibir también acá en esa caravana el apoyo de la gente no me considero y lo tengo que decir no me considero un artista no me considero una persona famosa no me considero un influencer no me considero eso tengo los pies bien puestos sobre la tierra pero si me considero una persona un soñador un bohemio un apasionado y pues siempre creyente de pues trataré de ser siempre de dar mi mejor versión y no yo te agradezco el espacio y que podamos tener muchos eventos juntos y más de distrito emprendedor muchas gracias de verdad y a todos ustedes que estuvieron con nosotros en esta hora de programa agradecerles muchísimo que hayan compartido con nosotros esta increíble experiencia de verdad nuevamente de volver a reencontrarnos con amigos de volver a reencontrarnos con ustedes a través de las cámaras gracias por acompañarnos y nosotros los esperamos la próxima semana en un programa más de distrito emprendedor chao nos vemos buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.